¿Qué es la innovación educativa? Vamos a ver un tipo de innovación educativa que se llama formación personalizada que se basa básicamente en la adaptatividad de los recursos y por recursos se entiende contenidos, procesos, estratégicas, etc. Es una actividad, un tipo de innovación educativa que puede plantearse de muchas formas, vamos a verlas y además que en algunas ocasiones se considera que es difícil y costosa de implementar veremos que depende de cómo la orientemos será fácil y aplicable de forma inmediata, es decir, que ya se puede empezar a aplicar o algo que nos va a requerir un poco más de coste. La estrategia formativa, es decir, el plan de formación que tengamos que dar a una persona concreta evidentemente será tanto más eficaz cuanto más adaptable sea a esa persona y los recursos lo mismo, si yo tengo un recurso que se adapta a una persona es decir, un contenido que se adapta al estilo de una persona o a las necesidades de una persona concreta, pues será más eficaz que uno que no se adapta. Por lo tanto, la adaptividad o formación personalizada lo que se basa es en adaptarnos tanto recursos como la estrategia formativa al alumnado. ¿Hay necesidad? ¿Existe una necesidad concreta para este tipo de innovación? Pues la hay. Por ejemplo, en los MOOC, en este curso que estamos dando. Ahora mismo no hay tutor, hay un equipo docente que no puede atender de forma individual a cada persona sobre todo porque hay miles de personas en un MOOC. Las edades son muy distintas, en el MOOC anterior hicimos un MOOC sobre software libre y conocimiento en abierto, los alumnos rondaban entre los 17 y 65 años. Los perfiles son muy distintos. Hay gente que está estudiando, hay gente sin ocupación, hay profesiones o empleos en industria, hay gente que son profesiones libres que trabajan por su cuenta, hay profesorado. Es decir, en este contexto, en un MOOC que duda cabe que si yo tengo un MOOC adaptativo, es decir, que sea capaz de adaptarse a distintas edades, distintos perfiles y distintas necesidades formativas, evidentemente ese MOOC, si aplico este tipo de innovación, será más eficaz que otro que no lo aplique. Pero también en una asignatura presencial, me voy a otro extremo, claro que en una asignatura presencial, en una clase que no sea online, que no tenga tecnologías, es necesaria la adaptatividad. Pues claro, por ejemplo, estilos de aprendizaje. Los alumnos y las personas en general tenemos estilos de aprendizaje distintos. A unos les gusta más primero ver el concepto y después una aplicación práctica, a otros les gusta entender para qué sirve y después ver el concepto, a otros les gusta más el contexto histórico donde ha surgido, es decir, tenemos distintos estilos de aprendizaje. Por lo tanto, podemos trabajar en adaptar en una formación, insisto, presencial, los recursos a ese estilo de aprendizaje. Pero no hace falta tampoco irnos a estudiar los distintos estilos, los conocimientos previos. ¿Quién no ha tenido, bien sea alumnado o profesorado, la necesidad de tener los conocimientos previos, iniciales, antes de abordar un tema determinado? Bueno, pues en los sistemas adaptativos pueden perfectamente detectar qué son los conocimientos previos que necesitas y ponerte un plan de formación para que tengas esos conocimientos previos. Por ejemplo, para la recuperación de una clase. Si una persona por cualquier motivo no ha ido a clase o ha estado un poco despistado en esa clase o porque es una clase a última hora y ya le ha costado estar más atento, estos sistemas pueden ayudar a recuperar esos conocimientos que, en un momento determinado, no se pueden adquirir. Por lo tanto, claro que este tipo de innovación educativa es necesario en muchos contextos innovadores o emergentes, como pueden ser los MOOC, o habituales en el día a día, como puede ser una asignatura presencial. Tengo que decir que esta parte de este capítulo lo que vamos a hacer es dar el concepto porque después, en el siguiente capítulo, este tema vamos a desarrollarlo concretamente y vamos a utilizarlo o enseñar a utilizarlo en el día a día en plataformas, además, e-learning habituales. ¿Qué herramientas tenemos? Pues para las herramientas que nos va a permitir hacer este tipo de cosas, tanto en MOOC como en asignaturas presenciales, son de varios tipos. Por uno están los sistemas hipermedia adaptativos, son unos sistemas que se basan en dividir, digamos modularmente, la propia aplicación informática, una parte que captura la información del alumno, otra parte que lo que tiene son los criterios de actuación y otra parte con una serie de técnicas que permite ocultar o no ocultar información o ponerla de una u otra forma. Los SHA, pues son una herramienta que actualmente se están desarrollando, que hay algunas desarrolladas, pero la gran mayoría son productos emergentes donde son poco conocidos y difíciles de manejar. Después están los sistemas tutores inteligentes, estas son unas herramientas que tienen muchísimos años, empezaron a desarrollarse en los años 90 y básicamente lo que pretende es hacer una especie de acción tutorial en base a lo que podría ser la interacción con el alumnado, se basan en sistemas inteligentes o en sistemas expertos. Y después también lo podemos usar con un sistema LMS normal, por ejemplo, nosotros en este curso vamos a enseñar a utilizar estos sistemas en Moodle, que es un sistema LMS o Day Learning que es muy habitual con una estructura que se llama condicionales de Moodle, cualquier sistema que tenga estos condicionales pues se puede desarrollar esa información o esa actividad de innovación educativa. ¿El impacto en qué se suele repercutir? Hombre, suele repercutir en reducir el esfuerzo, es decir, en la eficiencia. Todo este tipo de sistemas adaptativos nos pueden conseguir, cuando veíamos el enfoque en metodología, esas metodologías que requerían un gran esfuerzo, por ejemplo la evaluación diagnóstica, formativa, el adaptar el plan de aprendizaje, todo eso nos puede ayudar este tipo de innovación educativa y que duda cabe que el impacto seguramente va a mejorar la eficiencia y reducir el esfuerzo. Va a mejorar la eficacia también de los resultados, es decir, se va a obtener mejores resultados. En un gimnasio, si tengo un entrenador personal, evidentemente voy a tener mejores resultados que si voy a unas clases comunes. Bueno, pues esto es lo mismo, si consigo tener un sistema adaptativo, lo que voy a conseguir es una especie de entrenador personal, por lo tanto, evidentemente que voy a tener mucha más eficacia en ese aprendizaje enfocado como el punto de vista del alumno. Y además, es la base y fundamento, si el paradigma de aprendizaje fuera una pizza, pues la pasta, la masa de la pizza, sería la adaptatividad. Es decir, en un paradigma de aprendizaje o enfocado al alumno, tengo que conseguir adaptar lo más posible a los alumnos. Esto es el concepto o la idea de la innovación educativa cuando lo basamos en la adaptatividad o en la formación personalizada.